Para que puedas crecer, yo tengo que irte, con la pota te voy a sumar. A tus brazos nuevos les daré un destino, para que la hilera sepa dónde va. Para que puedas crecer, yo tengo que irte, con la hilera sepa dónde va. Le daré camino de sol a tu sol, para que se te duplique el vigor, serás cuerpo de mujer como yo, racimo de amor en este mismo lugar. Me gasto el año, sumando sueños a la ilusión. Trabajo de sol a sol, por esta tierra, por esta viña, por el amor. Me alejaré de una vez la maldad, y dejaré tu figura verde y vertical sin mal. Para que puedas crecer, yo tengo que irte, con la hilera sepa dónde va. Trabajo de sol, sin mal, baja el agua, por el surco que la viña tiene sed, con un trago de la sequía, por ventimia, brindaré. Me alejaré de una vez la que pueda crecer, yo tengo que irte, con la hilera sepa dónde va. Mi alejaré de una vez laödína, brindaré. Me alejaré de una vez la amor. Me alejaré de una vez la que pueda crecer, yo tengo que irte, con la hilera sepa dónde va. Amor, 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 amor. Amor, mi niña y mis caricias son de las dos.